¡No salen! ¡No salen! ¡No salen! ¿Sí vienen animados? ¿Qué vienen, más animados o más animadas? Animadas como siempre, ¿verdad? Yo siempre que llego a los eventos, confirmo quiénes son las que mandan en la ciudad. Pregunto cómo están los hombres, le echan ganitas, pero no nos rebasan. Le pregunto cómo están las mujeres y luego, luego confirman. Pero ese ejercicio no lo he hecho con los jóvenes recientemente. Así que lo voy a hacer, nomás para confirmar si pasa lo mismo con los jóvenes. ¿Cómo están los chicos jóvenes el día de hoy? Ya me han echado muchas ganas. ¿Cómo están las que mandan en esta ciudad? Inevitable, aunque leche y galleta. De todos modos, aquí se nota quién manda, ¿verdad chicas? De verdad que me da más motivación para trabajar, para echarle ganas a lo que queremos hacer. Yo quiero decirles de manera muy convencida, porque es parte de lo que hemos venido haciendo a lo largo de esta campaña. Les quiero decir algo que a veces cuesta trabajo primero explicar y después cuesta trabajo que nos crean. Yo les quiero decir que mi compromiso, mi objetivo de llegar a la jefatura de gobierno está muy claro. Ya lo dijo hace rato Rodrigo, ustedes lo han oído a lo largo de esta campaña. Yo quiero llegar a la jefatura de gobierno para ser de la Ciudad de México, Raúl lo dijo en otras palabras, pero yo quiero hacer de la Ciudad de México la jefa de todas las ciudades. ¿Qué necesitamos para que esta sea la jefa de todas las ciudades? Yo estoy convencida, y ese es mi compromiso, antes de construir ciudad, nosotros tenemos que construir ciudadanía. Es un término que suena un poco raro, porque no es algo que vencamos escuchando con frecuencia. Y cuando hablamos de construir ciudadanía, es inevitable hablar de los jóvenes. Yo lo he dicho con toda sinceridad, ahora que he estado teniendo la oportunidad de tener encuentros con los jóvenes, he ido a las universidades, a diferentes universidades que nos han invitado, y les quiero decir un poco lo que no dicen o no decimos los candidatos en público. Los candidatos, lo que no decimos o no dicen en público, es que cuando nos invitan a las universidades, los candidatos de preferencia no van. No van por dos razones. La primera es que todo mundo dice que los chavos no votan. No vayas a perder el tiempo, los chavos no van a votar. No participan, no les importa nada, no van a ir a la votación el primero de junio. Eso es lo primero que dicen. Y lo otro, inmediato cuando nos invitan a tener encuentros, es que nos dicen que es muy arriesgado ir a platicar con los chavos. Porque nadie los controla, nadie les da línea y nadie tiene la garantía de lo que vaya a pasar en encuentros con los jóvenes. Yo les quiero decir que ninguna de esas dos cosas a mí primero me preocupan y segundo no las creo. O más bien no las creo y por eso no me preocupan. Primero, lo que tiene que ver con el tema de la votación es decir si les importa algo o no les importa. Yo creo que más allá de rollos, más allá de que alguien venga y nos diga que sí van a votar, yo hablo de hechos concretos. Y no me canso de presumirlo y de reconocerlo. El pasado 19 de septiembre, los jóvenes de esta capital nos dieron una lección a todos los que vivimos en esta ciudad. Seguramente se dio en el país, pero sin duda, donde se vio de manera marcada la presencia de los jóvenes fue en la Ciudad de México. Los jóvenes salieron a tomar las calles, no pidieron permiso, no sé cómo se organizaron, yo no sé si fue en redes, si se hablaron, si no se hablaron, no sé cómo lo hicieron. Lo único que sé es que el día de la tragedia, los jóvenes mayoritariamente estaban en la calle, organizados, preocupados por lo que pasaba en la ciudad y siendo extremadamente solidarios. Ahí no estaban viendo si eran de derecha, si eran de izquierda, si eran frentistas, si eran de otros partidos. Los chavos salieron y dijeron aquí nos necesitan, aquí hay que salvar vidas y aquí estamos. Para mí, ese es el mensaje de fondo, ese es el mensaje que me dicen no solo que ustedes pueden participar en la elección o deben participar en la elección. El mensaje que yo recibo de fondo es de absoluta esperanza. Cuando uno cree que todo está perdido, cuando todo mundo decimos que las cosas no van a cambiar, que la corrupción es parte de la cultura de este país, que la política no va a cambiar, que a nadie le importa sacar adelante este país, cuando yo reviso esas escenas del 19 de septiembre, de verdad que estoy convencida que sí tenemos salida, que sí tenemos futuro y que sí vale la pena luchar para sacar adelante a nuestra ciudad y a nuestro país. Eso es lo primero con lo que yo me quedo. Y la otra parte, la que dice que no hay que ir a platicar con los jóvenes porque es muy arriesgado, porque nadie los controla, preguntan todo, porque no reciben línea. Yo les quiero decir, por favor, que nunca, nunca vayan a perder esa característica. El día que en este país o en esta ciudad se hable despreocupadamente de venir a ver a los jóvenes porque los tenemos bajo control, porque cuidadito y hablen y algo va a pasar, el día que ustedes acepten o permitan eso, este país está perdido. Yo les pido, por favor, que sigan trabajando, que sigan siendo irreverentes, que sigan siendo gente que no se resigna, porque es la única forma en la que vamos a poder sacar adelante este país. Así que, por favor, no, no se resignen. Yo no nos quiero convocar a que no respeten las reglas porque para eso ustedes se pintan solos. Así que nada más sigan haciendo lo que saben hacer y que han hecho muy bien, pero sobre todo lo que este país y esta ciudad necesitan. Así que bajo este contexto que les acabo de compartir, pues yo vengo a platicar con ustedes una vez más. Y me van a ver a lo largo de esta campaña platicando y yendo a todos los espacios donde los jóvenes nos quieran escuchar. Pero también me van a ver como jefa de gobierno, platicando y trabajando, sobre todo con los jóvenes de esta ciudad. Porque yo estoy convencida que para sacar a esta ciudad adelante necesitamos, como ya lo dije, antes de construir ciudad, necesitamos construir ciudadanía. Y si hay alguien con quien se puede construir ciudadanía, sin duda es con ustedes. ¿Qué tenemos que hacer para construir ciudadanía? Primordialmente tenemos que trabajar, ya lo dije con los jóvenes, pero ¿qué tenemos que hacer con los jóvenes? Tenemos que trabajar para desarrollar sus capacidades, primero intelectuales. Tenemos que trabajar para desarrollar sus capacidades financieras. Tenemos que trabajar para desarrollar las capacidades también de bienestar de los jóvenes. Y tenemos que trabajar para poder cumplir con cada una de esas metas. Primero, y esa es parte de las propuestas que quiero compartir con ustedes. Y que lo digo también abiertamente. Estas propuestas no son propuestas de Alejandra, no son propuestas de un grupo de especialistas. Estas propuestas sí tienen origen en experiencias positivas que han pasado en otros lugares del mundo. Pero sobre todo, estas propuestas las construí escuchándolos a ustedes. Cuando en corto, cuando en corto, cuando en las redes, cuando en los eventos nos alcanzan y nos dan propuestas. Estas propuestas son las que traigo el día de hoy como una plataforma, como un compromiso para trabajar con los jóvenes de esta ciudad. Pero además, hoy otra vez lo quiero traer a discusión, lo quiero traer a consideración de ustedes. ¿Qué le ponemos? ¿Qué le quitamos? ¿Cómo le hacemos para que esto verdaderamente pueda funcionar? Creo que hay una presentación que me va a acompañar con algunas láminas, ¿verdad? Bien, yo les quiero decir que para poder cumplir con estos cuatro temas, desarrollar las capacidades intelectuales, financieras, sociales y de bienestar de los jóvenes, vamos por partes. La primera, ¿cómo vamos a desarrollar la mente de los jóvenes? No tiene que ver esto con ninguna cuestión específica ni de meditación ni de nada de esto. En español, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo le vamos a hacer para invitar y promover que los jóvenes de esta ciudad piensen, utilicen la cabeza, en el sentido que quieran, quien quiera estar pensando en la tecnología, en el deporte, en la música, en el baile, en lo que ustedes quieran, pero que utilicen la mente. ¿Qué tenemos que hacer para que los jóvenes fortalezcan y desarrollen su capacidad intelectual? Educación. Educación es la mejor herramienta para que los jóvenes desarrollen la mente. Por eso, de manera concreta, en el tema de educación hay lineamientos muy claros para seguir. El primero, reconocer que en esta ciudad prácticamente el esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos 20 años de gobiernos progresistas, hemos logrado que en esta ciudad haya prácticamente la cobertura de educación media al 100%. El bachillerato en esta ciudad prácticamente está cubierto en su totalidad. ¿En qué quiere estudiar el bachillerato? Lo puede hacer. El problema que tenemos a veces es que todo el mundo quiere acudir al bachillerato de la UNAM, Politécnico y todas estas alternativas, porque eso es lo que la gente prefiere. Los jóvenes lo prefieren, pero hoy en esta ciudad está la cobertura garantizada al 100% en educación media. Así que el objetivo está muy claro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para ir por ese siguiente nivel. Tenemos que garantizar educación superior al 100% en nuestra ciudad. Por eso, ustedes han escuchado que yo he defendido este proyecto que reubica el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el Estado de México, que he dicho que es una oportunidad para nosotros, nos va a traer empleos de calidad a esta parte oriente de la ciudad, pero también algo muy importante, las casi 800 hectáreas que quedan libres en el actual aeropuerto, nosotros tenemos muy claro qué necesitamos en la ciudad, en esta parte de la ciudad. Necesitamos ir por una ciudad universitaria 2, abiertamente vinculada con la UNAM, porque eso es lo que los jóvenes quieren en la ciudad. Eso es lo que estamos proponiendo para esta parte de la ciudad. La otra parte, ustedes ya la conocen, viene más adelante en la parte de nuestros derechos, pero bueno, por lo pronto hablando de esa primera etapa del aeropuerto, vamos por una ciudad universitaria 2. Vamos por otro programa importante que vamos a promover en esta ciudad, un programa que le vamos a denominar Talentos Ciudad de México. ¿Qué significa esto? Los jóvenes que quieran aplicar para irse a hacer un posgrado al extranjero, van a juntar con el apoyo del gobierno de esta ciudad. Nosotros nos vamos a encargar de enviarlos al extranjero a cumplir con este posgrado, a cambio, por supuesto, de un compromiso. El compromiso es que cuando ustedes concluyan este posgrado, van a regresar a la Ciudad de México, ayudarnos a promover ese mismo talento, ese posgrado que ustedes hayan hecho, le tiene que servir a los jóvenes de esta ciudad. Este es nuestro compromiso, entonces, ahí está. Lo único que necesitan es poder aplicar para garantizar o acreditar ese talento, esas capacidades y tener su pasaporte. Es lo único que vamos a requerir, de lo otro nos vamos a encargar nosotros en el gobierno. ¿Qué les parece esta posgrada? ¿Lo están sentidos? ¿Sí les gustaría irse a un posgrado al extranjero? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice a quién le gustaría irse un posgrado al extranjero? ¿De qué te dirías? ¿A qué te dirías? En Estados Unidos. Padrísimo. ¿Quién más? Aquí vi una chica que levantó la mano. ¿Quién le gustaría irse al extranjero? ¿Ninguna? ¿Qué les pasa, chicas? ¿No les gusta estar? ¿Mándame? Tú dos veces porque ella ya no quiso ir. ¿Quién más? ¿A dónde te gustaría irte y a qué? Ahora, en el derecho constitucional en España. ¿Quién más nos dice? ¿A dónde te gustaría ir? En España estudiar artes. Padrísimo. ¿Quién más? Aquí, anímense. ¿Nadie se quiere ir? ¿A todos les gusta nomás la Ciudad de México? ¿A dónde? ¿A Inglaterra? ¿A qué? Marketing. Padrísimo. Bueno, pues todo eso que hoy están soñando, que hoy están deseando, todo eso va a ser posible en nuestro próximo gobierno. Ustedes acreditan talento, tienen su pasaporte, condiciones pues para salir y nosotros nos encargamos de todo lo de mes. Tiene otro planteamiento también que es muy importante. Nosotros necesitamos apostarle a la educación dual. ¿Qué significa la educación dual? Necesitamos darle condiciones a los jóvenes de que puedan continuar estudiando y que puedan trabajar. Lo que no nos ayuda es que cuando los jóvenes se convierten voluntaria o involuntariamente en padres o madres, tienen que dejar la escuela, porque no hay condiciones para que sigan con la escuela. No hay guarderías, no hay trabajo para poder sacar adelante las dos cosas y nosotros lo que vamos a hacer es garantizar que los jóvenes desde el bachillerato, también en la universidad, pero sobre todo en bachillerato, se puedan vincular con las diferentes tareas, profesiones, oficios de esta ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien está estudiando marketing, por ejemplo, como nuestra amiga que quiere ir a Inglaterra a estudiar marketing, si ella está en el bachillerato y empieza con las áreas que van encaminadas al marketing, ella puede seguir estudiando el bachillerato, pero a partir del tercer o cuarto semestre de bachillerato, ella puede optar por la educación dual. ¿Qué quiere decir esto? Si no quieren el tema de la educación dual, se quedan solo en bachillerato, pero si quieren la educación dual, siguen bachillerato, pero también pueden acreditar trabajando, trabajando con las empresas con las que vamos a hacer convenio y ustedes acreditan materias, acreditan en semestre a partir de que las empresas nos digan, él está cumpliendo, ella está cumpliendo y se acreditó estos conocimientos. Pueden terminar el bachillerato y pueden estar creciendo también con prácticas reales, prácticas verdaderas, profesionales y lo más importante, pueden generar vínculos que les van a permitir que estas empresas con las que vamos a hacer convenio, le den prioridad a nuestros estudiantes. Si van a haber plazas para contratar gente, le tienen que dar prioridad a los que estén en ese intercambio de educación dual. Esta es la propuesta que nosotros vamos a hacer, eso significa revolucionarnos en nuestro bachillerato, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque además de esto ha funcionado en muchos lugares del mundo, el lugar que más productividad ha alcanzado a partir de la educación dual es Alemania y es muy importante que revisemos estas experiencias. A veces creemos que si la formación no es estrictamente universitaria, no funciona, les quiero decir que hoy hay desarrollo en muchas otras modalidades, la educación técnica, la educación profesional técnica es una alternativa, es muy buena alternativa y no le demerita absolutamente nada a la formación de ninguno de nuestros jóvenes. Lo que necesitamos, ustedes lo saben, nadie los está invitando a que dejen la escuela, pero ustedes saben que hay mucha gente exitosa, hay muchas historias de éxito y no necesariamente pasan por ser egresados de carreras universitarias. Lo que queremos es que nuestros jóvenes se desarrollen, se realicen, ya lo dije, que pongan en ejercicio su menudo. El otro tema que también es importante para nosotros definir es que vamos por este programa de desarrollo, de innovación y tecnología, pero no como se habla de discurso de repente que lo oímos en otros candidatos. Nosotros no podemos apostarla en la innovación con los jóvenes hablando de que les vamos a poner un cibercafé o una ciberescuela, si han oído esa propuesta, ¿no? Bueno, yo ni me atrevo a hacerla porque me van a decir que ya no soy tan joven como me veo, pero aquí no va a haber esas jaladas, como decimos nosotros, de qué es eso, de que el cibercafé y la ciberescuela en estos tiempos, es una burla, ¿no? ¿A qué vamos a un verdadero centro de desarrollo, innovación y tecnología? ¿Dónde va a estar en esos terrenos que nos va a dejar el aeropuerto? ¿Y qué vamos a tener ahí? Toda la capacidad del gobierno puesta en ese espacio para que aquellos jóvenes que hoy ganan premios, ganan concursos en robótica, en una serie de maravillas que a veces poco se habla, les quiero decir que el joven más reconocido hoy en todo el país en materia de robótica es un joven que está estudiando en las preparatorias del gobierno de esta ciudad. No lo conocemos, poco se habla de él, pero es un joven que está estudiando en nuestras preparatorias. ¿Qué necesitamos hacer con jóvenes como él? Que hay que comprometernos a invitarlo próximamente a conocer, a dar a conocer su experiencia, porque él es un chico que estudia en nuestras preparatorias. A ellos, a él, necesitamos abrirle este espacio para que desde ahí le demos todo el apoyo, para que pueda hacer negocio, para que pueda seguir avanzando en la investigación y en la promoción de, en este caso, la robótica, que es lo que él ha decidido. Eso es lo que vamos a tener en este centro de innovación también aquí en la Ciudad de México. Y quiero pasarme al otro reglón, el que tiene que ver con hacer realidad nuestros sueños. Cuando hablamos de hacer realidad los sueños, tenemos que apostarle al futuro. Aquí nos acaban de compartir algunos amigos, amigas que están aquí presentes, nos acaban de decir qué les gustaría hacer más adelante. Estudiar, viajar, hacer una serie de cosas. ¿Qué vamos a hacer para garantizar que estos sueños se puedan materializar? Nosotros tenemos que darles condiciones a nuestros jóvenes para que puedan ir a la parte más importante, a emprender, que se animen a ir a buscar estos retos, que se animen a juntarse con otros amigos. Yo conozco experiencias de verdad muy exitosas de las que poco se habla. Conozco a cuatro jóvenes que se acaban de juntar el año pasado, que buscaron hacer un negocio y me consta porque de repente me encontraban y me decían, oye, ¿cómo ves si ponemos una tintorería que recoja la ropa pero que también la lleve? Una serie de maravillas que decían. Yo de repente decía, pues suena bien, yo no sé si haya mercado para eso. Luego venían y me decían, ¿cómo ves un lugar de comida exótica en donde hablo por teléfono y se la llevamos? No sé. Me acabo de enterar que decidieron hacer una tienda de especialidades cereales, que yo nunca hubiera pensado que eso hubiera funcionado, pero hoy me enteran que tienen largas filas en la Condesa, 500, 600 personas que vamos, ya fui, a tomar ocasión de cereal. Y ustedes preguntan y es cereal japonés, chino, gringo, inglés, alemán, español, con la leche del sabor y del color que quieran. No les estoy haciendo propaganda, pero estoy hablando de eso porque esa es la imaginación de los jóvenes. Se decidieron hacerlo, le entraron cuatro y ahí están, van con un segundo local. Eso es lo que necesitamos que hagan nuestros jóvenes. ¿Qué vamos a hacer para que esto funcione? Primero, nosotros vamos a triplicar el presupuesto para respaldar este tipo de empresas, este tipo de eventos donde los jóvenes se animen a emprender. Vamos a triplicar este presupuesto porque aunque hoy el presupuesto todavía es muy limitado, necesitamos darles espacios como este, por ejemplo, en donde estamos, en donde haya estos espacios que hoy se están poniendo cada vez más en auge, que es el famoso coworking, que ustedes conocen bien y que es esta especie como de oficinas que de repente son itinerantes, va pasando de diferente gente. Tienes el espacio, servicios, computadoras, equipo, para que puedas hacer el trabajo que se requiere desde una oficina para poder emprender. Este es parte de lo que vamos a estar haciendo aquí en nuestra ciudad para fomentar esta posibilidad de hacer realidad nuestros sueños. Y viene otra parte también muy importante. Hay mucha gente que le apuesta a la cultura y al arte. Yo me acabo de reunir con los artistas de esta ciudad, los creadores de esta ciudad, y me concomentí con ellos y ahora lo hago con ustedes. Necesitamos para desarrollar talento, intelecto en la ciudad, que los jóvenes también le apuesten a la cultura y al arte. Cuando somos papás, nos da pavor que lleguen nuestros hijos y nos digan que se van a dedicar a ser pintores. Si llega nuestro hijo y nos dice, les preguntas, oye, ¿qué quieres estudiar? ¿Ya sabes qué vas a estudiar? Sí, voy a estudiar actuación. De inmediato nos quedamos helados, ¿no? Voy a estudiar música. Voy a estudiar pintura. Voy a estudiar danza. ¿Por qué tenemos que reaccionar de esa manera si hay muchos lugares y muchos países donde dedicarse a esto les garantiza el futuro no solamente a los hijos, sino a la familia y a generaciones enteras? A veces pareciera que en este país da más gusto que de repente nos digan que resulta que nuestro hijo resultó, salió un talentazo en fútbol, porque entonces ya decimos, no, pues ya de aquí soy. Si ya la hizo en el fútbol, ya la hicimos todos. Está bien el deporte, pero la cultura, el arte, también tiene que ser una apuesta de vida para los jóvenes en esta ciudad. Por eso nosotros vamos por este modelo que ha funcionado en la ciudad y que son estos faros. Estos faros donde ustedes seguramente han acudido en alguna ocasión y que saben que hay trabajo, que hay promoción de la cultura, del arte, de todos estos temas con los jóvenes de nuestra ciudad, pero queremos llevar estos faros a los lugares donde hay mayor marginación. Nuestra visión va a ser exactamente la contraria a la que hemos estado siguiendo en nuestra ciudad. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros acabamos o estamos conociendo estos espacios innovadores que se hacen, por ejemplo, este que está muy bien y que ayuda, pero que es muy importante que, por ejemplo, nos llevemos estos esfuerzos a las zonas más difíciles de la ciudad. Debiéramos de estarnos llevando los espacios de recreación más grandes, más importantes, más costosos, debiéramos de estarnos llevando a la Buenos Aires, a la Doctores, a Tepito, a todas esas zonas que hoy cualquiera diría es muy difícil entrar ahí, pero si hacemos estos esfuerzos, deja de ser difícil. Deja de que estamos entrar a este lugar. Y eso es lo que queremos y eso es lo que ustedes van a ver con nosotros. Nosotros nos da mucho gusto que haya mucho desarrollo en zonas bonitas de la ciudad, eso siempre ayuda, pero el mayor desarrollo en nuestro próximo gobierno lo vamos a tener en las zonas más difíciles y más marginadas de nuestra ciudad. En concreto, mi compromiso es que el paro más bonito, el más caro y el más costoso, lo vamos a tener en la zona más marginada de nuestra ciudad. Ese va a ser nuestro compromiso, porque ahí es donde la gente más lo necesita. Tenemos otro tema también para hacer realidad nuestros sueños, para concluir con este reglón. Vamos a garantizar esta posibilidad de empleo, garantizando y acordando con los empresarios de esta ciudad que aquellos empresarios que le den la oportunidad de primer empleo a los jóvenes, los primeros dos meses de contratación van por cuenta del gobierno. Este va a ser nuestro compromiso para que aquellas empresas que quieran importarles en sus primeros dos meses a hacer esfuerzos para cubrir, que no puedan cubrir nóminas en un principio, etcétera, necesitamos que estas empresas le apuesten a los jóvenes. Las vamos a tener controladas, no crean que vamos a permitir que haya empresas que cada dos meses nos estén haciendo rotación y que pase un año y les hayamos invitado la nómina. Eso no va a pasar. Vamos a estar monitoreando claramente que le den la oportunidad a los jóvenes y que después de dos meses se queden con esos jóvenes de manera permanente. Y el otro compromiso, ustedes ya lo escucharon, vamos por un compromiso en cada área de gobierno de esta ciudad. 10% de la nómina tiene que estar con los jóvenes. 10% del gobierno tiene que ser un gobierno de la nómina. Y digo el 3% como mínimo, eso no quiere decir que esté topado. Si resulta que los perfiles, las contrataciones nos dan para el 50%, qué bueno, bienvenidos, pero el mínimo va a ser el 10%. Eso es nuestro propicio. Y bueno, vamos por el otro reclon, el que tiene que ver con garantizar las libertades de nuestros jóvenes. Tenemos que partir de la base de la confianza. Lo que hoy tenemos en este país y también con mucho en esta ciudad es una relación de desconfianza con los jóvenes. Todo lo que hacemos es desconfiando de que los jóvenes se sepan hacer responsables de sí mismos. Necesitamos cambiar ese concepto, esa relación y partir precisamente de la base de la confianza. Lo más importante para nosotros, lo decía hace un momento Emilio Álvarez y Casa, que ha trabajado fuerte en este tema, defender derechos y libertades, sobre todo de los jóvenes. Se trata de que nunca que nunca más en esta ciudad volvamos a criminalizar a nuestros jóvenes. No vamos a permitir que nuestros jóvenes sean consignados por su forma de decir, por su forma de bailar, de hablar, etc. No vamos a permitir que vuelvan a ser criminalizados nunca más. Ya conocemos estos episodios de News Dimán y de todas estas cuestiones. Tenemos que trabajar para que esta sea una ciudad que respete las libertades de nuestros jóvenes. Como lo dijeron hace un momento, es cierto que las mujeres en esta ciudad tenemos que andar escogiendo cómo vestirnos dependiendo de cómo vamos a llegar a nuestros destinos. Eso no puede suceder. Necesitamos garantizar que en esta ciudad se respete a los jóvenes, pero abro énfasis y mi compromiso primordial es que se respete a las jóvenes en esta ciudad. Ese va a ser mi compromiso. El que se meta con una joven en esta ciudad se va a meter con la jefa de gobierno y va a tener mucho compromiso. Pero esto es parejo. Lo digo también para aquellos que son medio novios, medio controladores, porque es parejo. Acuérdense, hemos visto en las redes, ustedes lo han visto, estas escenas terribles de jóvenes que han sido golpeadas por sus novios. Eso no lo podemos permitir. Son cambios de fondo que tenemos que hacer, pero también necesitamos a nuestras jóvenes poniéndose la pila, ¿eh? Nada de que es normal que me revisen el celular y que es normal que no me deje salir porque somos novios y todas esas historias. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todo. Necesitamos pasar la voz y meternos a fondo para entrar otra vez a verdaderos sistemas de libertad. Y la otra cuestión también muy importante. Necesitamos trabajar con una problemática fuerte que tenemos en la ciudad. En esta ciudad, 90% de los crímenes que se cometen son crímenes que cometen los jóvenes. Es muy preocupante saber que los jóvenes viven tres condiciones que son igual de importantes. La primera son los que cometen los crímenes, pero la otra también muy delicada es que el 85% de los crímenes que se cometen, las víctimas son jóvenes. Eso es terrible también. Y la otra cuestión preocupante es que otra vez esa cifra, 80% de los que van a la cárcel otra vez son jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Y esa es la razón por la que yo estoy aquí y lo digo con toda claridad. Para poder ganarle la batalla a la delincuencia, a la inseguridad, a las adicciones, necesitamos trabajar con los jóvenes. Estas cifras, ¿qué nos están diciendo? Estas cifras para mí son varias cosas. Primero, una mentada de madre para la clase política. Eso sin duda. Este llamado de atención donde los jóvenes tienen estas cifras, claro que nos están diciendo que no le hemos cumplido a los jóvenes. Pero la otra parte importante es un grito desesperado de los jóvenes llamando la atención del gobierno para decir, ayúdanos, necesitamos que volteen con nosotros. Por eso vamos a trabajar para darle un giro a esta problemática que criminaliza a los jóvenes. Vamos por un programa fuerte, un programa agresivo que va a buscar la verdadera recepción social de los primos delincuentes. El joven que comete delito por primera vez tiene que recibir un trato diferente. No lo podemos mandar a la universidad del crimen. Necesitamos que si se dan estas condiciones, trabajar y entonces sí promover, como lo hemos hecho desde hace bastante tiempo, el trabajo comunitario. Las penas conmutadas o conmutables, como en algunos lugares se les llama, Emilio sabe mucho de estos temas. ¿Cómo le hacemos para que aquel joven que por alguna razón en la fiesta, en la jarra, en la prudencia que ustedes quieran, resulta que se robó un celular, que le pegó al novio de la otra, del otro, etcétera. ¿Cómo le hacemos para no mandarlo a la cárcel? Pues que se pongan a trabajar, que traiga su compromiso, ya sea su brazalete o lo que sea, y que anden en la calle trabajando. Que nos ayuden a ir a alfabetizar gente, a pintar y balizar las calles, a andar haciendo una serie de cosas que nos permitan que no estemos condenando a los jóvenes a que vayan a especializarse en delincuencia en nuestra ciudad. Este es nuestro planteamiento, hay que trabajarles. Yo no es necesario, pero lo vamos a ir a acceder de orar. Y la mejor forma de materializar este tema de las libertades para nuestros jóvenes es ese compromiso que yo hice en aquel encuentro que reseña Adrián también, en donde me obligaron contra mi voluntad a bailar y que es este evento donde yo dije que me comprometía a elevar a secretaría, a nivel de secretaría, el Instituto de la Juventud. No se trata de mandar solamente un mensaje allá afuera y que se vea que aquí los jóvenes valen mucho. Insisto, es real lo que necesitamos hacer, pero algo muy importante es que esta secretaría va a tener la tarea de hacer transversal en toda la acción de gobierno la presencia de los jóvenes y de las jóvenes. Cualquier programa, cualquier acción de gobierno, esa secretaría tiene que llegar a decirnos hoy, a ver, espera, con los jóvenes es así, con las jóvenes es así en toda la tarea de gobierno. Ese compromiso lo ratifico, lo vamos a hacer en realidad, apenas lleguemos a la jefatura de gobierno. Dos temas más en este asunto de libertades. Vamos a continuar garantizando la salud de los jóvenes. Han funcionado muy bien, pocas veces se habla de las cosas que salen muy bien en el gobierno, pero este gobierno ha echado a andar estas clínicas de las emociones. Les quiero decir que han ido muy bien, han funcionado, las mamás, los jóvenes las quieren, las mamás porque llevan a los hijos a atenderse en estas clínicas. Ustedes saben que un dato preocupante es el número de suicidios que tenemos con nuestros jóvenes. Estas clínicas de las emociones están funcionando muy bien y nos ayudan a identificar a aquellos jóvenes que empiezan a contemplar la posibilidad del suicidio. Aquellos jóvenes que son víctimas de violencia, de abuso sexual al interior de sus hogares que a veces no se atreven a decirlo. O sea, muchos temas que son muy lastimosos, muy fuertes, los estamos detectando a partir de las clínicas de las emociones. Vamos por una clínica en cada delegación. Este es nuestro compromiso. Y vamos a manifestar todos los lugares por la vez donde tenemos mayor pobreza. En los lugares donde hay mayor dificultad. Suena muy bien hacer nuestra clínica en Polanco, seguramente en todas estas zonas sonaría muy bien, pero hoy la clínica la necesitan sobre todo quienes viven en las zonas más marginadas de nuestra ciudad. Ahí vamos a empezar con las próximas clínicas de las emociones, de los hospitales de las emociones aquí en la Ciudad de México. Este es nuestro compromiso para garantizar las libertades de nuestros jóvenes. Y quiero concluir con la parte que tiene que ver con garantizar los derechos de los jóvenes en esta ciudad. Un derecho importante, sin duda, cuando hablamos de jóvenes es el derecho a la movilidad. Necesitamos que los jóvenes se puedan desplazar con facilidad a cualquier rincón de esta ciudad. Ustedes saben ya un compromiso que hemos generado que tiene que ver con esta tarjeta llave de la ciudad y que va pensada primordialmente en los jóvenes. En los jóvenes, esta tarjeta de manera particular para los jóvenes va a significar, para quienes van a la prepa o a la universidad, va a significar transporte gratuito. Ese es un primer paso, pero también esa tarjeta significa un seguro de vida y seguro de gastos médicos. Si pasa algo en el trayecto con nuestros jóvenes, habrá cobertura en caso de pérdida de la vida de alguno de nuestros jóvenes en algún accidente en transporte público. Eso es lo que vamos a hacer primero con esta tarjeta. Pero para garantizar que los jóvenes puedan llegar a cualquier rincón de la ciudad, necesitamos ir por este compromiso que ya conocen ustedes, que se ha hecho público. Vamos por 25 kilómetros de metro, vamos por 80 kilómetros de metrobús, vamos por 50 kilómetros de esta nueva modalidad de transporte, el metroférico, y vamos también por 250 kilómetros de nuevas ciclovías. Vamos a hacer esto de nuevo, el mismo de la de la ciudad. Y cuando hablamos de ciclovías, pues hablamos de garantizar que haya iluminación, que haya seguridad, que haya las condiciones para que los jóvenes se puedan desplazar como lo requieren a través de toda esta red de transporte. Y algo que es muy importante también, necesitamos garantizar un derecho fundamental para todos, pero de manera especial para nuestros jóvenes. Lo decía hace un momento Emilio, el derecho a la felicidad. ¿Cómo son felices nuestros jóvenes? En muchas maneras, pero sin duda, una muy importante es garantizándoles espacio para el sano esparcimiento. Por eso en este lugar que hemos referido, en los terrenos, las hectáreas que deja vacantes la reubicación del nuevo aeropuerto, vamos por un Chapultepec 2. Necesitamos un área de esparcimiento para que nuestros jóvenes puedan tener áreas verdes, practicar deporte, salir a correr, a convivir. ¿Aquí quién hace deporte? A ver, díganme la neta del planeta. ¿Quién hace deporte en serio? ¿En serio, eh? ¿Qué hace de deporte? ¿Eso qué es? Ah, peleas, ese no me lo sé. ¿Y ese qué es, con las bravas o nada más? Ah, con razón, no lo sabía. Bueno, eso está padre. ¿Quién más hace deporte? ¿Qué creedora también? ¿Tú? Nadar. Perfecto. ¿Quién hace otro deporte? ¿Quién más hace deporte por acá? ¿Quién más? ¿Qué haces de deporte? ¿Qué es? Ah, pues así está más pesado. Destapado. ¿Y quién más hace deporte? ¿Nadie más? Bueno, pues si se dan cuenta, somos muy poquitos, ¿no es cierto? Muy poquitos. Necesitamos más haciendo deporte. Ah, tú también levantaste la mano, ¿qué haces de deporte? ¿De todo? Órale, necesitas por mí, nos quedó chiquito aquí. Bueno, necesitamos a más jóvenes haciendo deporte. Deberíamos de ser muchos más los que contestáramos de inmediato, yo, voleibol, basquetbol, fútbol, lo que ustedes quieran, porque ustedes saben que practicar deporte nos coloca en otra condición. Lo digo y además, ah, tú también levantaste la mano, ¿qué deporte practicas? ¿Fútbol? Está padrísimo y no sé, me he encontrado a muchas mujeres que les gusta jugar fútbol, eso sí para mí es una sorpresa. Yo practico las patadas, pero de otro tipo, no las de fútbol. Bueno, pues yo solamente les quiero decir que vamos por ese compromiso de garantizar espacios, más espacios con la posibilidad de que los jóvenes practiquen deporte en nuestra ciudad. Y un tema muy importante también para concluir con este asunto de garantizar derechos de los jóvenes. Necesitamos que los jóvenes también en esta idea de hacer ciudadanía se comprometan a trabajar con su comunidad. Los jóvenes que quieran acceder a todos los programas de gobierno no van a ser de a gratis. Lo digo con toda claridad, a veces no les gusta mucho que uno diga esto, pero yo también lo digo como lo vamos a hacer. Nosotros vamos a tener trabajo social en esta ciudad, pero nuestro trabajo social no va a ser la red de trabajadoras sociales que van a tocar puertas para entregar despensas y luego buscar votos. Nosotros vamos a tener trabajo social que nos permite identificar problemáticas de la gente para poder revertir esos problemas. Así que necesitamos de su apoyo para ir a las zonas marginadas de esta ciudad, que son muchas, hay muchas áreas en esta ciudad que necesitan apoyo. Necesitamos identificar dónde están los niños que no van a la escuela, dónde están los niños que viven abuso, abuso en cualquier modalidad, sexual, violencia, etc. Necesitamos apoyo de ustedes para identificar dónde están los niños que quieren hacer algún deporte, que quieren ir a practicar algún tema de cultura, de arte, y necesitamos que ese trabajo sea a través de ustedes. Y algo muy importante, el pasado 19 de septiembre los jóvenes nos confirmaron su interés y su solidaridad para ayudar a otros. Por eso vamos a desplegar el programa de protección civil más grande que hayamos tenido en esta ciudad y adivinen quiénes van a ser los responsables de este programa, los jóvenes. ¿Qué vamos a hacer? Los jóvenes en esta ciudad se van a capacitar de manera voluntaria, los que quieran participar en nuestros programas, los que quieran obtener esta tarjeta gratuita de transporte, van a poder capacitarse como rescatistas profesionales. Vamos a traer a los mejores servicios para que puedan darles esta capacitación. Y que los jóvenes sepan en estas diferentes regiones en las que vamos a dividir a la ciudad, vamos a aprender de la experiencia pasada. Esta ciudad va a tener diferentes regiones, cada región con su estación de bomberos, hospital, con todos los servicios que ya sabemos que en caso de siniestros se requieren. Y todos los jóvenes van a saber en esa región donde viven, van a saber a dónde ir, qué hacer, a dónde llevar a la gente, a dónde pedir agua, medicina, etc. Y van a ser rescatistas profesionales. Se van a estar capacitando de manera frecuente para estar actualizando conocimientos, pero esta ciudad va a tener en los jóvenes la red de rescatistas más grande que ninguna otra ciudad pueda tener. ¿Sí les gustaría entrar en este esquema? ¿Sí o no? ¿Quién de aquí se aventaría a ser rescatista profesional? Bien, con los tocos, los japoneses, rusos, alemanes que vamos a traer. ¿Sí? ¿Sí se meterían? Porque además adquieren una obligación, ¿eh? Es certificarlos y a la hora de un siniestro ustedes están obligados a entrar. Bueno, pues es parte de lo que vamos a hacer. Yo solamente quiero concluir, quiero decirles que esta presentación es un poquito larga porque se trata del trabajo que de manera seria queremos hacer. Queremos poner la consideración de ustedes. Esto es lo que después de oír a muchos jóvenes, de oír a profesionales en el tema, nos han dicho que es con esto, y además yo estoy convencida, es con esto con lo que podemos garantizar que con los jóvenes de esta capital vamos a lograr hacer por primera vez en muchos años verdadera ciudadanía. Esta es la propuesta, está en sus manos, pónganle, quítenle, reclamen, propongan, hagan lo que ustedes consideren, pero lo más importante, como ya lo dije, involucrense. Es lo más importante y es lo mejor que nos puede pasar. Nuevamente de mi parte darles las gracias, decirles que me van a ver no solo a lo largo de esta campaña, buscando a los jóvenes, sino después, cuando lleguen, como jefa de gobierno, hoy están persiguiendo a los jóvenes de esta ciudad para que convivan con que sea el título de joven que se acaba de dar a esta ciudad. Muchas gracias y muchas gracias.